¿Cómo quieres que te diga? Detengamos ya esta guerra tonta Que a nadie importa Te quiero abrazar Desde luego hay razones para continuar Este amor perfecto, nada de miedos Ya no puedo más Y mirarnos en silencio Ya no vale por amor No hay lugar en este mundo Donde guarde tu recuerdo Necesito de tu boca Voy muriendo por tu cuerpo Y te grito esta palabra Que la escondo para ti Te amo Lo que siento es tan intenso Tanto que te necesito Te amo No hay lugar en este mundo